¿Cuánto es lo máximo que le hay sacado en cabezas de velocidad? Creo que da un poco más de 180 porque la aguja pasó. Bueno, acá hay que cambiar lo que es el sistema de bisagra y se ocupan unos bombines, que es lo que te hace la inclinación. Y depende del ángulo que tú dejes la postura de las bisagras, el ángulo de la puerta, voy a llevarte en 45 como está este, o en 90 grados acá adelante, derecho. Lo otro más que tiene en el interior es masa desmontable que se puede sacar el volante. Bueno, cumple la misma función que esta del gas. Es el mismo método para el volante. ¿Esto es más que nada para método de seguridad o algo como algún estilo especial? No, yo lo compré porque compito en mi interior también, en tuning interior. Entonces esto me suma puntos y me sirve en mi competencia y como método de seguridad. Muy bien, me encuentro con mi amigo Cuervo acá. Chicos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, cuéntame, siempre veo el auto yo en la Expo. No hay Expo que falte el amigo Cuervo con su tradicional Spark. Cuéntame más de tu vehículo, en qué consiste, cuáles son las características principales, cilindrada, etc. El auto ponte estándar ha sido, como es 1.2, es rápido. ¿Tienes la salida rápida? La salida rápida. Oye, y cuéntame, ¿cuánto es lo máximo que le habéis sacado? 170. 170, ¿cuánto es lo que debería dar? Da 180. 180, o sea que te queda todavía por sacarle. Sí, después le iría a ponerle un turbo. Eso te voy a preguntar, ¿piensas hacerle alguna modificación importante? Cambiarle motor, turbo o algo así. Es que más adelante quiero ponerle las Lambos, hacerle las extensiones que tengo más, mejores, más extremas, pero básicamente manteniendo el perfil del auto. ¡Oye, el auto está en la mano! Le dije a Lefe que yo te desquimí. ¿El que es tuyo? ¿De tu puso? Desquítate. Desquítate tu puso, ¿verdad? Amigo mío, a la vuelta de... ¡1, 2, 3! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A la vuelta, eh! ¡Fuerte! ¡1, 2, 3! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué es lo que dice el público! Amigos míos, fuerte el aplauso para Style Tuning. Muy bien amigos, nos encontramos en la carpa de ARM Tuning. ¿Cómo están chicos? Muy bien, hoy nos encontramos con un ícono también de las Expo Tuning. A ARM presenta en casi todos los eventos. Cuéntenme, ¿cuál es el mejor auto que tienen ustedes? ¿O cuál es el que ha ganado más copas en realidad de todos los chicos? Mira, en realidad todos han ganado. No tenemos el mejor ni el peor. Para nosotros son todos iguales los autos. Y si los podemos ayudar, ahí estamos para su lugar. Muy bien, muy bien. Oye chicos, ¿cuáles son las próximas metas de ARM Linares? Mira, nosotros tenemos, aprovechar que tenemos las cámaras acá. Nosotros tenemos el evento, el 5 de febrero se viene el mega evento Fiesta, compadre, de ARM. Ah, mierda. Donde vienen de la cuarta región, de Santiago, de Ovalle, compadre. No, vamos a dejar la embarrada. Ya. Se viene, o sea, el mega evento... Con fiesta. Con fiesta, con tuti. ¿Vienen a ARM de todo el país? A ARM de todo el país. ¿Cómo ven ustedes de que lamentablemente el Tuning se vea obligado a hacer sus peripecias o sus actividades comunes de manera ilegal? Mira, lamentablemente acá en Linares no tenemos espacio para ello. Generalmente los eventos se realizan acá, en el sector de Promic, pero lo ideal es que la municipalidad o alguna institución se pusiera con un terreno para poder realizar este tipo de cosas, ya sea pique y obviamente realizar este tipo de eventos, porque en realidad no tenemos, no tenemos acá. Y lo único que estamos contando solamente es con este terreno, que es solamente apto para eventos, pero las personas que gustan de lo que es pique y carrera, no tienen dónde hacerlo. Entonces de repente algunos se han obligado de recurrir a las calles, entonces igual es complicado. Chicos, vamos a despedir la nota, ¿qué les parece con un gritito de todos ustedes? ¿Cuál es el símbolo de ARM el gritito? A ver, ahora sí, ahí ARM a la una, a la dos y a las tres. Es un carnaval, es un carnaval, es un carnaval, ARM es importar.